Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron a Jesús, Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es válido. Jesús les respondió, Aunque yo mismo dé testimonio a mi favor, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En cambio, ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por las apariencias. Yo no juzgo a nadie, pero si alguna vez juzgo, mi juicio es válido porque yo no estoy solo. El Padre que me ha enviado está conmigo. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio sobre mí. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Estas palabras las pronunció junto al cepo de las limosnas cuando enseñaban el templo. Y nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor Los fariseos te siguen probando. Siguen queriendo desacreditar tu vida y misión. Tras fracasar con la mujer adúltera, ahora nuevamente quieren hacerte caer. Te presentas como la luz del mundo, una luz que es compartida con quien te sigue, que da vida, ilumina el camino y que aleja del pecado. Por eso, no es de extrañar Jesús que los fariseos quisieran apagar tu luz, pues vivían muy cómodos en la oscuridad del cumplimiento frío de la ley, donde sentían la propia vanidad de cumplir todos los preceptos. Y la disputa ahora se centra sobre el testimonio. Te echan en cara que tú das testimonio de ti mismo y por eso no es válido, pues alguien más tenía que dar testimonio de ti para hacerlo verídico según la ley. Pero tú insistes en que tu testimonio sí es válido y no necesitas de otro porque tú sabes de dónde vienes y a dónde vas. Un modo velado y hermoso de decir, yo sé de dónde he nacido y a dónde regreso, del seno del Padre, de ese amor que me sostiene y me acompaña. A continuación les dices, yo no estoy solo, el Padre que me ha enviado está conmigo. Y tras afirmarlo les dices, por eso doy testimonio de mí mismo, porque mi testimonio viene siempre acompañado del testimonio del Padre que me envió. ¿Cómo me mueve el corazón escuchar la ternura y la confianza con la que te refieres al Padre? Yo no estoy solo, el Padre que me ha enviado está conmigo. Quisiera tener una convicción tan profunda como la tuya acerca del amor de Dios Padre en mi vida. Así, no sentiría nunca la soledad. Recuperaría el sentido de mi vida, pues he sido amado y enviado por el Padre al mundo, no para estar aquí, sino para regresar a Él. Los fariseos perseveran en su discusión contigo y ahora te preguntan que dónde está tu Padre. Tú le respondes que ni te conocen a ti ni a tu Padre, porque conocerte a ti es conocer al Padre, y conocer al Padre es conocerte a ti. Y solo se puede lograr esto a través de la docilidad del corazón a la fuerza del Espíritu Santo. Así, de un modo tan sencillo, les hablaste de la unidad de la Trinidad. Algo que me parece tan complicado de entender, pero que tú lo vives de un modo tan sencillo. Dame, Jesús, la fe simple de un niño para buscar al Padre y encontrarme contigo, para caminar contigo y sentir el abrazo del Padre. Siempre, con la fuerza del Espíritu Santo, consolador del alma, luz y vida, fuego y calor en un mundo que vive en tinieblas cuando no reconoce el amor de Dios. Como propósito, te invito a repetir a lo largo del día la frase de Jesús, yo no estoy solo, el Padre que me ha enviado está conmigo. Yo no estoy solo, el Padre que me ha enviado está conmigo. Señor, vamos a pedir en este día por tantos cristianos perseguidos que pueden sentir la tentación de la soledad, del abandono, por aquellos que viven en pobreza, en enfermedad, por todos aquellos que sienten la soledad, que también nosotros demos testimonio con nuestra cercanía de ese amor del Padre que se hace presente en todas nuestras vidas. que María también, reina de los apóstoles, de los misioneros, de los discípulos, de los mártires, nos ayude para que todos sientan la cercanía de la Madre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.